Estoy en un lío, que es que tienen radiación los tipos, pero se las quito y se vuelven a infectar porque tienen a alguien con radiación al lado, entonces estoy en un ciclo, no sé qué hacer con esta valla se las quito, se las quito, se las quito, se las quito hay que ver, no hay nadie por aquí, no hay nadie por aquí, no aquí no hay nadie, aquí no hay nadie es que a lo que termine se vuelven a infectar no hay nadie no hay nadie no, aquí hay alguien no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie lies ya y aquí tengo el nivel 1 carmeando, el E para que tengan más vida y ya ya se me deben haber contaminado los de arriba este lo dije es un ciclo a lo que termino se me vuelven a infectar es que no se puede hacer nada es que se infectan, a lo que termino se vuelven a infectar entonces estoy en este ciclo sin fin, voy a tener que estar jugando con todos infectados a partir de ahora ya tengo agüita maravillosa jugada es que no se, como les quito la radiación si, 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 si se siguen infectando no se, no se, vayan, vayan a ser por fuera vayan a morir afuera que te vayas para afuera te dije es que no se lo, hay que haber una forma de hacer esto esta ya está casi al máximo nivel prácticamente no se, no se, acá No tengo nada bien en la vista de allá. Tú no estás haciendo nada, así que pa' acá. Ay, odio los juegos táctiles. Odio los juegos táctiles. Digo, no táctiles. Bueno, sí. Táctil de táctil, no táctil de táctil. Ustedes entienden. Bueno, así estoy en un ciclo sin fin que no los puedo curar porque se vuelven a infectar. Ustedes van a morir también. No sé. Ustedes van a morir también. highlighted number 4. Director. Todo haces aener. mache paura. Estudios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.